Soy un pobre rancherito que baje de la altasierra Vengo confiando en la suerte vengo a ver a una morena Cada que bajo pa'l pueblo debe ser cuando la vieron Y al mirarla tan hermosa mi corazón con suspiro Y así suenan los contenidos de Sinaloa Totalmente en vivo ¡Vele a mi compa Puma! Para componerle un verso quisiera saber su nombre Pa' decirle que la quiero que por ella sufro nombre Quisiera ser Rosalito para estar entre las flores Quisiera ser yo su dueño y entregarle mis amores Todo el tiempo De una señal de fulfilled y el secreto ¡Vele a mi compa Puma! Sostenible, totalmente en vivo Un mensaje se mandó desde el penal Desde Colorado hasta Culiacán Donde Don Joaquín está cautivo Y se acuerda mucho de sus hijos Hay algunas cosas que les quiere recordar Hijos míos está todo bien acá Si se sufre no se lo voy a negar Pero estoy tranquilo porque el mando Ahora lo llevan mis muchachos Junto a sus hermanos sé que bien saben actuar Aunque yo andaba con mi R Terciado lo cargaba siempre Ustedes siempre legantes Con su espadrecito y con diamantes Para mí es orgullo, hijos míos Que comandan ese gran equipo Así se los dice su papá Pachapó Guzmán Los perritos totalmente en vivo Ánimo Puro contenible Agradezco a los que están para apoyar Los güeritos y faltan por mencionar También los que apoyan desde adentro Y que siguen siendo muy derechos Los que no han cantado nos demuestran su lealtad Muchas enseñanzas les quise dejar Fueron criados en el rancho y la ciudad Desde caminar en las montañas Hasta el fino mármol de una sala No olviden ese jueves donde se vio la hermandad Recuerden andar en la ramada Si salen no suban la mirada Cuídense de drones en el cielo Con su gorra tal como su viejo Sé que no eligieron esta vida Pero pues así tocó vivirla Sé que la sobrensabre llevar y disfrutar Besos a mis reinas tan queridas En ningún momento se me olvidan Saludos a todos del jefe de la ciudad El señor Chapo Guzmán Los ríos totalmente en vivo ¡Ánimo, Salucita! Y déjela que sea feliz Aunque yo me haga un pedazo Y es que yo tuve la culpa No la valoré cuando estuvo en mis brazos Ella se merece ser Muy feliz en esta vida Mis besos ya no funcionan Ya pasé de moda Para esa chiquilla Déjela que sea feliz Porque ella se lo merece ¡Ay, qué caro estoy pagando! Por jugarle mal A quien me quiso tanto Y es que cuando se marició Me quitó las ilusiones Hoy solo vivo tomando Recordándola por miles de canciones Así suenan los contenidos Totalmente en vivo ¡Ea! ¡Ea! Y ella se merece ser Muy feliz Muy feliz en esta vida Mis besos ya no funcionan Ya pasé de moda Para esa chiquilla Y déjela que sea feliz Porque ella se lo merece Porque ella se lo merece ¡Ay, qué caro estoy pagando! Por jugarle mal A quien me quiso tanto Y es que cuando se marició Me quitó las ilusiones Hoy solo vivo tomando Recordándola por miles de canciones ¡Ay, qué caro estoy pagando! ¡Ay, qué caro estoy pagando! Pura raza de milicia Puro combate suicida Aplicaremos terror Solo cuando el señor diga Jamás van a sorprendernos Tampoco va a ser los menos Ya se reventó el mecate Y a la bestia tiene hambre Y si quieren tropezarse Vengan que aquí tengo el traje El alambre pa' los cercos Y el caso pa' los puercos Tantas para Miami Por eso les aconsejo Ubiquense bien su puesto Y nos ahorramos el tiempo Así suenan los contenidos de Sinaloa El sombrero para el hombre Los tirones pa'l descombre Las palas para la tierra Para taparlo sin hombre Así que no hablen mucho Porque trae filo el cerrucio Porque trae filo el cerrucio Saludos a los queridos Saludos a los queridos ¡Adiós! Te quiero dar mi corazón Todo mi cariño Eres calor y la pasión Que yo he sentido Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Soy para ti Tú eres de mí Doy a mis canciones Ven junto a mí Te haré feliz Toma mis amores Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Y estos son los contenidos de Sinaloa Mamacita Te cantaré, después diré Que ya eres mía Te esperaré, me cansaré Contigo mi vida Contigo mi vida Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Te haré, me cansaré ¡Sale pues y graba! Contenibles totalmente en vivo Pero cuanto a Loloche esta vez Se los enviamos con mucho gusto los correditos Ya me cansé de esperar Ya me cansé de esperar Para en la vida ser alguien La vida me ha dado todo Menos lo que yo he querido Voy a tener que arriesgarme Nunca he conocido el miedo Voy a meterme de lleno A lo que es el contravaldo Yo sé que es muy arriesgado Pero es mejor encerrado Que aquí morirse de hambre No hay que ser negativos Y ese dicho a mí me cuadra Hay que sacarle a los gringos Puros cuerritos de rana Y si les gusta la merca Le alman la voz con heladas Yo soy gente de la sierra Joaquín el Chaco me llama Hombre de mucha humildad Con la misión de ayudar Me admira mucho la gente Me admira mucho la gente En la sierra de la ciudad Soy el chapito Guzmán Me gusta que me respete Son los recuerdos que hay Cuando se sufre de más Ahora me dicen el tío Mayo, Zambada y Golmán Juanito y otros por ahí Formamos un gran equipo Se volví a la tuna En compañía de mi madre Ay, la gente me respeta Porque he sabido ayudarle Las cuevas y los barrancos Han sabido cobijarme Que era de adobe el jacán Antes de ser traficante Era poco de agua cuando ella se fue El campo de nuevo Me dejó en silencio Llorando de amor Regaló con llanto Mi desolación Lo que de palabras con letal no sé Le hablaba del cielo Vestido de gris De la vez que al alba Trinaba feliz De a ríos que llevan Al río su canción Su nombre de pila Jamás lo aprendí Porque de cariño La quise llamar Mi flor de naranjo Ramito de azar La vida sin ella La tengo de más Era poco de agua Cuando ella se fue El campo de nuevo Lucía su verdor Me dejó en silencio Llorando de amor Regaló con llanto Mi desolación Yo que de palabras Bonitas no sé La brava del cielo Vestido de gris De la vez que al alba Trinaba feliz Y a ríos que llevan Al río su canción Tanto la quería Que así la llamé Aunque sin su aroma Mi muerto dejó Mi flor de naranjo No sabes que yo Cada vez que llueve Te recuerdo más Saludos a las canciones Están viendo el mismo Contenidos Me agarre la cuesta arriba Ya con nada Me retacho Junto con los eslabones Con acero bien forjado Se presenta con ustedes El noveno del zodiaco Chaparrito es mi amigo El noveno del zodiaco De valor pocos le llega Un hombre muy afamado Porque franquea con cualquiera Flores llevan a la tumba De los que le hacen la guerra El noveno del zodiaco Soldado está el eslabón Un socio muy efectivo Escalón por escalón Llegó a la nube más alta Se libró de la prisión Es precavido el amigo Fiel alumno del barbón Tres eslabones confirman La fuerza de la cadena Es larga y muy bien labrada Pregúntenselo a cualquiera Y sin hacer mucho ruido Ha traspasado frontera Extrañando a los caídos Respetando decisiones Los colombianos lo saben No hay pierde con los señores El consumidor contento De los cargos Los más mejores Cayeron los generales Nunca se van a olvidar Honor a quien lo merece Categoría a los menstruales Siguen sonando muy fuerte Pues de soñados Solo los tres eslabones Juntos trabajando están Categoría a los tres eslabones Los queridos bonitos Contenibles totalmente vivos Contra los leches señores Ánimo Te perdí Te perdí, me perdiste Te olvidaste Te olvidaste Te olvidé Solo sé Que te fuiste Sin motivo Ni razón El amor El amor De los dos Fue muy grande Y sincero Tú lloraste Yo lloré Y eso nunca Lo olvidaré Lo olvidaré Solo quedan Las cenizas Las cenizas Del amor Que nos dimos Que nos dimos Hoy te encuentras Por la calle Soledad Solo y triste Solo y triste Y sin amor Concejo Yo le doy Que no juegues Con el amor Con el amor Con el amor De verdad como hace falta Joaquín Y aunque no está aquí Bien firme el legado Y todavía no me pude despedir Pero desde aquí les mando un abrazo Esta no la vive en él Vaya estoy aquí ahorita ¿Para dónde me hago? Pero la vida es así Les mando decir que sean bien con cuidado Cadiraguatola sierra Donde creciera en su rancho latuna Caminos sin pruebas heredas Tenían sus cuevas hechas a su estatura Fuente grande fue el lugar Como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás Por quererlo matar se llevaron un cura Cuando el viejo se fiestaba Siempre pajada La 701 Buen riego pa' la bailada Repasó de abajo Con un apelo rubio Bastante seguridad Por todo el lugar Relajado y seguro Al mando del Cholibar Por expilitar Mablita de Oculmuro Alegre y enamorado Por varios ranchos Dejo varias semillas El mayor es Archibaldón Dos hermanos Y los de Jesús María Uno y otro más por ahí Sin mencionar Pero igual son familia En el melo va a cuidar Le he de rezar Y un abrazo hasta arriba Amistades de grandeza Y pa' las guerras Muy pocos me llegaron Compadres por donde quiera Pero en mi ausencia Uno cambió de bando Un agente federal Bastó nomás No estar aquí encerrado Por no querer arreglar El Cholibar lo hubiera fusilado Ya con esta me despido De mis amigos De mi rancha y mi madre Toquen corridos bonitos De esos viejitos Como el del Imeraldre Salve los queridos por acá Retrovisados Contenibles totalmente Música Música Tu pelo son hilos de oro Tus ojos son dos luceros Tus labios son dos camines Por eso te quiero Por eso te quiero Tu cuerpo es cosa divina Tu cintura es delgadrita Tu andar es distinto a todas Jamás he visto una más bonita Música Yo así quisiera que fueran todas Las mujeres Música Adiós, adiós Mi sufrimiento Música Cuando tú estás cerca de mí Estoy contento Estoy contento Música Así suenan los contenibles Música 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 Ay, ay, amor Música Que linda eres Música Yo así quisiera que fueran todas La mujer Música 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 Adiós, adiós Música 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 Estoy contento Hoy he visto salir muy temprano el lucero Será porque la noche se me hizo cortita No hay quien pueda dormir al tenerte cerquita Con esa tentación de tus labios de miel, de tu dulce boquita Descubrí la pasión que tu mecho guardaba Soy el rey que al pedir tu no le niegas nada Si en el cielo hay tu piel hay noveles dibujadas Y a la luz haré el sol y con sedia y un par de cantaritos de agua Respire de tu piel el perfume que incita Me sedujo tu andar tan coqueta y bonita Como no he de quererte mi fiel goñequita Si me diste el placer de gozar lo que guarda tu palga cortita Si me diste el placer 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 Se agarraron a balazos en una fiesta chiquita La dama de la tragedia Era bonita, bonita Así cualquiera Así cualquiera se muere Y ni cajón necesita Los dos eran gallos finos del real de nueva Rosita No había forma de escaparse Su muerte ya estaba escrita La mujer que le gustaba Era bonita, bonita Ya estaban agonizando La muerte andaba cerquita El cura nos confesaba Rociando el agua bendita Ella tan solo decía Era bonita, bonita Luego las dos acomodaron En una caja esquisita Esa noche del velorio Toditos se dieron cita También estaba la joven Era bonita, bonita La historia se terminó En el panteón de la ermita Lo que si no supe yo Donde quedo la bolita La que me lo platico Era bonita, bonita Era bonita, bonita La que me lo platico La que me lo platico Era bonita, bonita Día Marte el 2 de agosto En un mar capitalino Se murieron dos agentes Federales del camino Fueron muertos al barazo Por David Sánchez Aquino Javier con mis compañeros Una parranda corría Iban bien acompañados Por dos damas ese día Los agentes ya tomados Aquellas damas querían Diciendo somos la ley Y con lujo de violencia Tomaron aquellas damas Las besaban a la fuerza Tal vez se paró también Reclamando aquella ofensa Señores no se confundan Esas damas son decentes No porque traen un uniforme Abusen señor agente Con sus almas empuñadas Lo amenazaban de muerte David salió lentamente Como dando retirada Como dando retirada A donde estaba su carro Su pistola y ocultaba Agarró dos cargadores Y su 38 escuadras Y su 38 escuadra Ahora si estamos parejos David les gritó de frente Disparando su muerte Disparando su pistola Muriendo los dos agentes Con sus armas empuñadas Ahí los sorprendió la muerte Los abusos son tragedias Hay que tener precaución El hombre que es de vergüenza Lo conserva la razón Tal vez se encuentra en Guerrero Los otros en el panteón